Música Vamos a llevar mociones a todos los ayuntamientos. Vamos, en la dirección que ya he dicho antes, primero que soliciten adherirse al plan de empleo, no vaya a ser que a algún alcalde se le olvide solicitarlo y los jóvenes de 18-29 años se queden sin empleo en ese municipio. Eso no lo vamos a consentir, se lo vamos a recordar. Música Desde el Partido Socialista estamos satisfechos con el esfuerzo que se ha hecho desde la Junta de Andalucía en un momento de mucha dificultad. Una Andalucía recortada y discriminada por Rajoy, por el Gobierno de España, que pone en marcha un plan de empleo juvenil para jóvenes de entre 18 y de 29 años. Música 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 Música